Dene, te está llevando directo a una super pastilla. Dene, ahí. Uno. ¿Qué es lo que está haciendo? Dos. ¡No se pone! ¡No se pone! ¡Déjate crecer! ¿Qué es? ¡Déjate crecer! ¡No se pone! ¡Déjate crecer! ¡No se pone! ¡No se pone! ¡No se pone! ¡No se pone! ¡Plante! All right, here we go. 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 All right, here we go.